Un callejón sin salida fue la vira de verano En el filo de la sierra murió con su treinta hermanos El tigre de la sierra le apagaban a verano Un hacendado muy rico enamoró a su mujer Y se lo dijo verano, vivo te quiero tener Para conocer los hombres del tiempo hay que disponer En poco tiempo logró venganza en tiempos de invierno La vida de Don Guillermo se ha convertido en infierno Veran, veran los menores Se hizo fieles, Don Guillermo Don Guillermo con su cuenta Desde poderosos caporales Llevaba hombres deslímidos Y alguno no hubiera Alguien de baja era muerto Porque vivo no podía Un capitán muy famoso Subió por la serranía Llevaba hombres deslímidos Y alguno no volvería Alguien de baja era muerto Porque vivo no podía Un callejón sin salida Fue la vira de verano En el filo de la sierra Murió con su treinta hermanos En el filo de la sierra Le apagaban a verano Un hacendado muy rico enamoró a su mujer Y si lo dijo Fue la vira de verano Mi voz te quiero tener Para conocer los hombres del tiempo hay que disponer En poco tiempo logró Venganza en tiempos de invierno La vida de Don Guillermo Se ha convertido en infierno La vida de Don Guillermo Se ha convertido en infierno Veran, veran los menores Se hizo fieles, Don Guillermo No se ha convertido en infierno Don Guillermo se ha convertido en infierno Don Guillermo por su cuenta De reposo su mejor al año Don Guillermo por su cuenta De reposo su mejor al año su madre. Un capitán muy famoso subió por la serranía. Lleva a hombres recibidos que alguno no volvería al pie de baja del puerto porque mi hijo no podía.